Doctor, me duele acá, o estoy viendo el diablo en calzoncillos. Que sirve para que la gente conozca la naturaleza del mal que les aqueje y aprendan a combatirlo. Por ejemplo, el insonio. El insonio o se me hinchan las patas. ¿Las dos cosas? No, usted puede elegir. Se me hinchan las patas, el insomnio, o me anda doliendo el comedor. Yo prefiero que se me hinchen las patas, de las tres cosas. Bueno, yo prefiero el insomnio. Hay un estudio realizado en la Universidad de Harvard sobre el insomnio. Es un curso nocturno. Bueno, el profesor Greg Jacobs, de la Facultad de Medicina de Harvard, dice, pudimos lograr resultados maravillosos, dice, babeándose. Sí, postezando. Bueno, primero, voy a los consejos directamente, porque aquí nos escribe mucha gente. Realiza ejercicios de aeróbic de tres a cinco horas antes de acostarse. Usted hace cinco horas de aeróbic y después se acuesta. ¿Y cómo sabe cuando se va a acostar? Bueno, porque la gente tiene una vida más o menos programada. No sabe que se acuesta más o menos entre tal vez... Coma ni beba nada que contenga cafeína después de las cuatro de la tarde. Yo me levanto a las cuatro de la tarde. Claro. La cafeína afecta el sistema nervioso e impide dormir. Uh-huh. Pero el chocolate también, las gaseosas, todo en realidad. Antes de acostarse, espere dos horas. ¿Cómo? Dos horas de relax antes de acostarse. Ya que vivo. Ese es el insomnio. Claro. Claro. O sea, pero espere. ¿Cómo hago para tener relax dos horas antes si me dijo que tres horas antes esté corriendo? Es que ahí están las 24 horas haciendo ejercicio para poderse dormir. Va a tener que renunciar al trabajo. Ya todo eso. De todos modos, mire, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la clínica... ¿Cómo? La clínica de insomnio. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo vengo porque, o sea, no puedo dormir. Bueno, está bien. Porque yo vivo al lado de una sala de billares. Sí. Y me molesta el ruido de las bolas. Claro. Usted se acuesta y escucha el ruido de las bolas cuando chocan. Claro. Y luego cuando chocan las bolas... ¿Y tiene tronera también? ¿Cómo? ¿Es billar o es pool? Porque a veces se escucha las bolas cuando discurren... Tiene muchas bolas. Claro. No es el billar que tiene... Tres. Tres bolas cuando mucho. Sí. Este tiene muchas bolas, entonces se choca muchísimo. Pa, pa. Bueno, he me ido a quejar al hombre. Sí. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes? Buenas noches. Buenas noches. Discúlpeme. Sí. Vea, me molesta el ruido de las bolas. Así que dígale, por favor, a los billaristas que o jueguen de día o jueguen con bolas acolchadas. Pero la bola de goma espuma... ¿Qué le cuesta? El ponerle una cubierta de espuma de goma a las bolas. Sí. Sí. ¿Y qué te cuesta? Dice. No, porque no ruedan del mismo modo. Usted piensa que el billar es un deporte de mucha precisión. Sí, bueno. Con efecto. Yo tengo que dormir, señor. Yo tengo que dormir. A mí qué me importa la precisión. No se puede dormir del ruido a bolas que hay. A veces... Bueno... Viene gente a visitar. Dice, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué le dice? Y yo, no. Y yo, no, qué ruido. Digo, para no sacar el tema. Dice, pero no estás canso civil. Digo, ya sabes cómo tengo la paciencia que... Y los oídos. Sí, claro. Pero se ve que juegan mal, porque en el billar hay golpes finos que no producen ruido. Gente que juegan a bolas llenas. Acá, estos juegan bolas llenas. Hablando de... Hablando de estar cansado. Claro, porque si usted le pega finito... Claro. Entonces, bueno. Pero no, estos juegan fuertes, juegan. Son bagreros. Bagreros. Claro. Y... Bueno, pero no sé por qué se queja tanto usted ahora. Usted ha sido billarista. Sí, pero bueno. Usted jugaba a la bola que... La bola le caminaba por arriba de la mesa y caía esos efectos que hacía Navarra. Ah, sí, sí. Usted le decía en el campeón de las bolas. Yo lo vi, Ezequiel Navarra, que te ponía una bola en el bolsillo. Déjame tirar. Y te hacía la corambola en tu bolsillo. ¿Vos no tenías que abrir un poco? Sí, yo lo vi, lo vi. Sí, sí, sí. Ponele algo. Te metió la bola en el bolsillo. Sí, sí. Se equivocó algo. Y yo fui... Sí, yo me ofrecí, le digo, póngamela en el bolsillo. Y yo siempre tengo los bolsillos rotos. Uy. Sí. Y imagínese, se me salían las bolas por debajo del pantalón. Claro. Más con el envión de la segunda bola, sí. Claro, salían las dos por abajo. La teníamos que ir a correr. Cuidado, se le escaparon las bolas por abajo del pantalón. Dice, qué vergüenza, delante de Ezequiel Navarra. Sí, por culpa, decía usted. ¿Y usted cómo anda con el efecto inverso, decir, el reculier? ¿El reculier? Sí, sí. Así se llama. Sí. Discúlpeme. No, está bien, lo felicito. Se le pega abajo de la bola. Exacto. Y vuelve. Un poco seco. Ah, cuando va y vuelve se llama... Atrás la tiene que agarrar flojita. Se llama reculier. El taco lo agarre flojito. No agarre así. Agarrelo flojito. Con dos dedos nomás. Claro, ahí está. Si no, no le vuelve la bola. Bueno, este... Pero, buenas tardes. ¿Usted es el dueño acá de esta sala de billar? Sí. Mire, ¿cuántas bolas tiene acá usted en total? No sé, calcule que hay 20 mesas y algunas son de pool, que tienen muchísimas, no sé, pero hay cientos de bolas hay acá. Bueno, es imposible, señor. 500 bolas, más o menos. Lamentablemente yo le voy a hacer un juicio. ¿Por qué? Por lo dicho, señor. Sin embargo, con el señor, acá con Daniel, nosotros sabemos mucho porque hemos sido fabricantes de bolas de billar. ¿En serio? Sí, sí, hemos exportado bolas a todas partes. No me digas, mire qué interesante. Cuénteme, ¿cómo se hace una bola? ¿Cuál es el proceso? Una bola, bueno... Sí, es muy sencillo. Antes las hacíamos con cuernos de elefante. Claro. Con colmillos. Sí, con marfil. Pero ya no se usa más, ahora es pasta. Directamente pasta. Por culpa de lo de Greenpeace. Por lo de Greenpeace. No, no maten más rinocerontes ni elefantes, porque a medida que iban creciendo las alas de pool, disminuyeron los elefantes. Era pero matemático. Usted veía, inauguraba una sala de pool, habían matado 18 elefantes. Aparte usted sabe cuál es el problema más grave, ¿no? No es que el elefante... No es tanto que se defienda con su colmillo, sino que el colmillo del elefante es el elemento erótico que atrae al elefante. Entonces, si usted le saca el colmillo, el elefante no entra en celo, porque no le gusta, no lo ve viril. No, pero aquí a esta gente parece que los mataba antes de sacarle... Porque el elefante no se va a dejar sacar el colmillo así nomás. Eso sí, pero le podemos poner postillo también al elefante. Para eso, le podemos poner de pasta. De pasta. El problema es que en un tiempo nos salían un poco cuadradas las bolas. Y se quejaban. Tipo dado. Sí, se acuerda cuando la máquina, teníamos la máquina mal, mal calibrada. Y salían cuadraditas, ¿no? Sí. Finalmente nos fundimos cuando el famoso naufragio de nuestro barco, un barco que exportamos bolas nosotros al Japón. Ah, mire usted. Un cargamento de bolas, ¿no? Millones de bolas. ¿Eh? Millones de bolas. Una bodega llena de bolas. El barco que viene. En el mar de los sargazos, se llevaron por delante un sargazo. Un sargazo así de grande. Un señor sargazo. Un señor sargazo. Y naufragó el barco. Y el problema es que se corrieron todas las bolas para la prueba. Claro. De golpe. Después, por suerte las bolas flotaban. Y algunos marineros se salvaron. ¿Cómo? Agarrándose de las mismas, ¿no? Ajá. Los que pudieron agarrarse, se salvaron. Pero el que no consiguió agarrar ninguna, lamentablemente... Feneció. Feneció, ¿no? Qué tragedia, ¿eh? Sí. Ahora, nosotros ahí nos fundimos. Pero vinieron los japoneses y... Es un pueblo que tiene mucha fe en el género humano. Entonces, enseguida se entusiasma con cualquier cosa. Y fue, yo no sé si usted recordará, cuando empezamos a exportar empanadas. A falta de bolas, bueno, son empanadas. Sí. Y le hicimos creer, porque el japonés no comprendía el que vino, la naturaleza, el concepto y el objeto de la empanada. Le preguntó, ¿qué es esto? Y nosotros le explicamos, pero él no entendía el idioma. Sí. Y él creyó que la empanada servía para disolver manifestaciones. Como vio que la sabríamos y salía humo... Ah, dijo tipo granada. ...creyó que cuando se armaba la podreda en una cancha de fútbol, la policía le pegaba un mordiscón y tiraba la empanada. Sí, y la gente huía. Y así empezamos nosotros, la policía del Japón. La montada allá. La montada, sí, así le llaman. Sí. Este, nos compra 100.000 empanadas por mes. Y van y cuidan las canchas de fútbol con empanadas. Sí. Cuando ve que la gente quiere invadir el campo, el agente policía muerde un cacho de empanada y la gente ni bien lo ve con la empanada en las manos, sale por ahí. ¡Oh, sale por ahí! ¡Oh, corre! ¡Riga policía! Y acá usted verá muchas veces que anda un japonés por ahí, un turista japonés, y cuando vea a alguno en una pizarría comiendo la empanada, ¡oh, policía, policía! Sale corriendo, ¿no? Claro. Claro. O sea que surte efecto la empanada, no importa. Bueno, está bien porque la gente... Cuando ya está instalada en la población que una empanada sirve para disolver un incidente en la cancha, el hincha de fútbol ve la empanada y termina el incidente. Claro, porque el símbolo mata la cosa. Eso, eso se llama civilización. Exactamente. Te ve la empanada y dice, ah, bueno, un momento, muchacho. No, 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 está bien, no tiré. Basta, paremos la mano que mirá, mirá lo que tiene la empanada. Sí, ahora la mano. Empanada. Sí. Ajá. Mire usted, qué bárbaro. Así que, bueno, fortunas hacen engañando a japoneses. No, no, engañando no. No, no, es común. Y ellos están muy contentos con nosotros. Me imagino, me imagino. Inclusive le vendemos el cinturón, carga empanada. Claro, tiene que el cinturón, carga empanada. Maravilloso, ¿eh? No he visto películas japonesas, en las películas también. Los actores, ahí con la empanada, esas películas de violencia. Sí. ¿Cómo son? Buenas tardes. Buenas tardes. Las artes marciales. Sí. ¿Es verdad eso que los japoneses vuelan cuando se pelean y esas cosas? No, no es que vuelan, dan unos saltos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta es la escuela de artes marciales? ¿De artes marciales? Marciales, sí. Marciales, sí. Esta es. ¿Usted por cuál está interesado? Sí, estoy interesado porque... ¿Pero qué le gustaría? ¿Tai Kondo, Judo, Sipártico, Kung Fu? No, pero yo tengo que... Hay un muchacho que me provoca siempre. Que yo paso y me dice... ¡Pate a Catre! Me dice. Y yo tengo nombre, ¿eh? Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Este muchacho lo molesta? Murena me llamo. ¿Cómo? Raúl Murena. Raúl Murena. No, Pate a Catre. Pero, eh... Yo lo pajaría, pero me la da. Es mucho más humillante todavía. Sí, me la da. Por eso me carga, porque sabe que me la da. Sí. Entonces me dice, Pate a Catre, y yo, de acá, y ahí me voy. Así que yo ahora, ¿cuánto tengo que aprender para poder destruirlo? Eh, no, no. Para poder fajarlo, sí. Escúcheme, las artes marciales tienen algo. Porque, mire, yo tengo pensado pasar con mi novia. Sí. Y cuando él me grite, Pate a Catre, sí, le presento a mi novia, ¿qué tal? Pero no le diga nada de lo que estamos hablando. No, está bien, no le digo nada. Eh, y agarro, se la doy yo a él, y ella me dice, oh, mi héroe, mi héroe. Ajá. Está bien, pero, ¿cuánto tardo en convertirme en, eh, en Leo Dan? ¿Quién? ¿Cómo se llama el quinto Dan, cómo es? Claro, Dan es cuando usted ya es profesor. ¿Quién es profesor? Usted llega a primer Dan y es instructor. Y eso es lo que quiero, es dar, darse la E. Y ahí va subiendo. Donde las Dan las toman. Sí. Escúcheme, escúcheme, eh, el tema es este, ¿no? Dan quiere decir profesor en japonés, ¿no? No, primero que, eh, Dan creo que es del coreano, no del japonés. Ah, en coreano Dan quiere decir profesor en coreano, es muy fácil el coreano. No, 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 el coreano, no, profesor se dice... Dan... Sensei. No, Sensei es japonés. Sensei es japonés, Sifu es en chino. Este es nuestro curso de japonés, aprendiendo japonés. Aprendiendo japonés. Buenas tardes. Clase 1. ¿Cómo se dice profesor en japonés? Dígale. Sensei. Maestro. Maestro. Sensei. 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 Exacto, Sensei. Buenos días, Sensei. Buenos días. Hemos oído una aplicación de la palabra Sensei. A usted le va a servir... Y ahora presentamos el programa Aprendiendo Italiano. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Este es el programa... ... del idioma italiano. Aprendete el idioma italiano. Prima clase. Modelo de carta para quejarse por un mal servicio. Ajá, a ver, ¿cómo es? Eh, suponga usted tiene que mandar... Está en Italia. Sí. Manda a arreglar el televisor y se lo arregla mal. Sí. Está dicho yo quiero quejarme. Una carta a quejarse, en vez de mandársela en castellano, el tipo no va a intentar nada, se la manda en italiano. Dice, Ando Hernández, se envergüenza compadriste. Así la encabezo. Mirá cómo me dejaste la televisora. ¿Qué te crees? Fermado el grande. Un amico. Un amico. Bueno, está bien. Está bien, ¿no? No, clase de idioma es importante. ¿Cómo se dice maestro en italiano? Maestro se dice... ¿Cómo se dice? Maestro. Maestro. Ajá, está bien. Listo. Maestro, está bien. Igual no hay artes marciales italianas. Sí, cómelo. ¿Y Bersaglieri? No, no, tenemos el... ¿Y el cazote? ¿Qué? El taekwondo, no. ¿Hasta cuándo? No, no, no sea ladrón. El taekwondo es un arte coreano. Que, como usted debe saber, es un arte preferentemente que utiliza las... Que utiliza, mejor dicho, preferentemente las piernas. Tenemos el karate tú, ¿eh? Dos. Karate do. Karate due. Karate due. No, pero no es karate... Karate. Karate un bo. Pero no es karate dos. Es karate do. En italiano, karate due. Karate due. Karate uno, karate due. Ajá. ¿Usted sabe lo que quiere decir karate? Karate rilla. Karate rilla. No, no sé, no sé. Manos libres. ¿Manos libres? Claro, quiere decir... El que idioma. El que idioma. El que idioma. El que idioma. Ajá. Dejame tranquilo, Iroyuki. Dejame las karate. Ajá. El italiano y el japonés se parecen muchísimo, ¿no es cierto? Sí, tienen un aire. El italiano es más parecido al sánscrito. Ah, sí, sí. Pero tienen un... Es igual, es igual. Y más hablado por usted. Sí, sí. Hablado por mí se parecen todos los idiomas. Un parecido le dijeron a Sábato. Sí. El italiano, ¿no? Alcantiliano. Sí. Bueno, pero ¿en qué estábamos? Discúlpeme, usted me sacó de acá. Ah. Le iba a dar clase de artes marciales, no lo diga. O del insomnio. Ah, no. Ah. O que fabricábamos bolas de billar. No me acuerdo. ¿No había uno que lo quería fajar? No, ah, de nuestra fábrica de bolas de billar. Sí. Villar, encantado. Alberto Villar. Escúcheme, señor Villar. Carlos Villar, Alberto Púl. La bola negra, ¿de cuál son? La ocho. La ocho, ¿no? Sí, sí. Es la última que hay que poner. Ah, sí, última. Mire, me vengo a quejar porque ustedes me vendieron esta mesa de billar, que tiene los agujeros muy chicos. O las bolas muy grandes, no sé cómo es el asunto. Porque no entran. No entran. Mire, mire, no entra. Me vendió bolas que no son para este agujero. No, escúcheme, hay una medida universal de la bola. No vaya a creer, ¿eh? Sí, porque si no, no se podrían hacer los campeonatos mundiales. Imagínese que usted se acostumbra a manejar una bola de un tamaño. Claro, y un agujero de otro. Siempre como en el golf, hay que tratar, yo he hablado con señores golfistas, ¿eh? Le puedo hablar de un Arnold Palmer, de un Sam Snead, de un Roberto de Vincenzo, de un Ben Hogan. Verdadero senseis. No, nunca hablé con él. Verdadero maestro, digo. Y todos me han dicho que es preferible que el agujero, el hoyo en este caso, como le llaman a ellos, ¿no? Sí, en confianza le dicen así. En confianza le dicen el hoyo. Sí. Que el hoyo sea más grande que la pelota. Ah, sí, sí. Y sí, porque si no, no le entra. Porque si no, no le entra. Y entonces, más a mi favor, yo le estoy diciendo que este billar que usted me vendió, tiene los agujeros chicos y la bola no ingresa y los partidos se prolongan ad a eternum. No, lo que pasa es que a veces ocurre con mesas como la que usted compró, que a usted le vino con el suplemento para tapar el agujero. Para achicar agujero a lo mejor. No, no, viene porque se puede usar para jugar al billar, usted tapa el agujero. Ah, es que está tapado el agujero. Claro. ¿Y quién me lo podría destapar? Pero usted mismo tiene que meter el dedo, fíjese ahí, y corre la trabita y ahí le va a aparecer el agujero en su tamaño verdadero. Ah, no, pero usted me tendría que haber avisado, porque hubo gente que empezó a jugar al pool, y empezó a la una de la tarde y eran las seis de la mañana y no se iba. Dice, ¿qué quiere si no entran en el agujero? Era un partidito. Entonces ahí miramos con el señor y le digo, pool, me dice, sí, billar. Tenemos un problema, tenemos un problema, está tapado el agujero, acá no hay agujero, nos vendieron billar, o con el agujero chico, ¿no? No, no, usted tiene que correrlo, mire, mire que simple es el mecanismo, deme el dedo, deme el dedo suyo. Mire, a ver, póngalo acá, apóyelo acá. Ahí está. Mire, mire, mire. Ah, se va agrandando, mirá cómo se agranda el agujero, mirá. Ahí está, ahí está, se agranda. ¿Se da cuenta? Ahí está. ¿Lo agrandamos un poquito más? Un poquito más. No. No, padre, no, ¿qué es? Sí, mirá, se me hizo una cacerola. Y ahora... Vamos a tener que jugar a las bochas. ¿Qué es lo que? No, va a ser muy fácil el juego ahora. ¿Y ahora no se puede achicar? Sí, se puede arreglar, pero no sé, le va a salir, va a tener un costo esto. ¿Y si vamos a Greenpeace? Sí, pero mire que las bolas estas no son hechas con colmillos de animales. Siempre los salvo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar ahora que no mira el tipo. Y vamos a afanarnos unas bolas. Hacemos como que ya terminamos de jugar, que se fueron todas por el agujero. Pero yo agarro dos y me las quedo. Bueno. Me los escondo en el bolsillo y vamos saliendo. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Adiós. Escúcheme, ¿qué tiene en el bolsillo? No, nada, nada, nada. Perdóname. Miren lo que se le sale por la botamanga. Dos bolas. Nos descubrieron. Pausa.